¿Qué pasó mis niños, mis niñas? Nos encontramos en un paisaje aquí paradisiaco en la zona de Himala Muy conocido últimamente por el nombre de Narnia Me enteré en Twitter que el lugar estaba infestado de basura La verdad es que no lo vemos infestado, pero si lo vemos afectado por la raza Pues que viene aquí a pasar el tiempo de la cuarentena para no estar en contacto con mucha gente Nos vamos a pegar un rondín y vamos a juntar la basura que nos encontremos Para así invitarlos a salir de sus casas y resguardarse del COVID No meterse en bares, pero con su respectiva responsabilidad Pues esta madre se está llenando de basura El día de mañana, en un mes, dos meses va a estar hecho un asco como acostumbramos Y así como con el COVID no somos responsables, pues tampoco con estos asuntos Y así van los problemas, una consecuencia del otro Y las cosas así no son, yo pienso que este no es un típico video del niño show Pero me vale ver, así lo vamos a subir Vamos a limpiar Un tic tac Mira, esta madre por ejemplo uno dice no lo contamina Pero cuantas veces no han visto los pinches pescados acá con plástico Esta madre es microplástico, pues no se debe dejar nada Cuacha, colillas, parecía que no había nada Ya estoy sacando un circo de aquí de basura Colillas, otra colilla Es su fumarola Aparte que se acaban el pulmón Quieren acabarse la naturaleza, compa Oye, parecía que no había nada, güey Mira, está retacado Se miraba clean Fíjate que las botellas, las botellas no son muy contaminantes Pero de todos modos, güey, se mira un cochinero O no sé, ya me dirán la gente que esté aquí ambientalista Ya me dirán que tanto afecta a las botellas Yo la voy a juntar de todos modos Yo la neta no sé mucho de esto Pero hay un público que puede aprender a cuidar el medio ambiente Esta madre se mira más perro limpio aparte Facha nomada Eh, no había basura dice No había basura dice Jeje El viejo Esta madre no, no, no Creo que esté atravesando por un Por una crisis Pero sí, ya se miran los estragos Esta madre de seguro era un terreno virgen Que no tenía nada de basura Y ahorita está Ya está agarrando forma a este rollo de la contaminación Y aparece la isla de Brabá Mira Mira, este plastiquito Los pescadores dicen que no Pero Este plastiquito Se lo comen los pescados Las gaviotas Y se empiezan a enfermar por dentro Porque no lo dijeran No, porque van a dijerir Padre, cómete tú Un pichi Y una llanta Ayúdenme, no sé mamón Botella tras botella Me he tomado Para olvidarme de ella Y no las junté a la verga Nomás ¿Sabes qué gallo? Aquí nomás me voy a llevar la tapa Porque El cristal es arena Básicamente Y vamos a romper la bolsa Y ahí fue Ahí hay un montonón Guacha Vamos a ver Ayúdame, cabrón Observa Observa El montoncito Aquí dejaron el montoncito ¿Qué pensará la rata? Salió, Dick Dame el paro, ¿qué? Sálgame la bebé Está bien que salgan Pero no sean cabrones Mira, un Purina Hasta el perro se trajeron Hasta el perro contaminó Mira Uno a pato Oye, si son del 6 Me los ando llevando Vasito rojo, please Ay, cabrón Árboles de la barranca ¿Eh? ¿Premiado ese papel? No, es un premio Eso si la neta no lo junto Todo más es papel Raza, juntamos dos bolsas de basura En un ratito Nomás en este cerro Y pues la neta No la hago para limpiar todo Son dos manos nomás Bueno, dos, cuatro, seis, ocho Aquí el compa mamón El os El botanero El botanas El snack Y pues nada Los invito a que A que se lleven una bolsa Y limpien donde vayan Y como dice este güey Los invitamos a salir A zonas abiertas Para que no estén en contacto Con mucha gente Sin embargo Yo me di cuenta La raza está saliendo Pero Pero están haciendo un cagadero Pues En Twitter En Instagram En todos lados Estaban posteando Este desastre Que estaba ocurriendo Y pues decidimos Tomar Tomar acción Tomar acción Así que vayan a ver El video de este gallo Para que escuchen El mensaje que tiene Para decirles Y nada A disfrutar la vida A ver Un entre Este güey Este güey Está haciendo el video De donde venimos A limpiar aquí Y está incentivando A la gente Que no contamine Pero no nomás aquí O sea En todos lados Esta madre es en general Si van a correr Al botánico Estoy hablando De la ciudad de Culiacán Si van a correr Al botánico Si van a ir Al parque La Ribera Si van a ir Mira la pantalla Que hijo de tu chingada Madre Luego los pinches Vido mochos Así a la verga ¿Por qué regaña El camarógrafo güey? Es que le vale verga güey Como a la gente Que viene Y tira la ciudad Como a la gente Que viene Y tira la ciudad Es el pedo Pue Barras Barrito marinela Así es que plebes Cuídense Y cuídense El medio ambiente No nos cuesta nada Así que nada viejo Vamos a disfrutar Este paisaje Ya después de haber limpiado Yo creo que nos vamos a meter A la agüita Loco Agüita O culón O llorón ¿Cómo se dice clavado en inglés? Se dice ¿Cómo verga se dice güey? Swing No, no, no Diving Diving Dive Dive es clavado Diving es clavándose Dive Dive Clavado ¿Te gusta? No, lo que pasa es que el guamuchile güey Es una planta Selvática Plebes Este video se lo vuelvo a repetir Es para incentivar A que no dejen basura En ningún lado Más que donde debe de ir En la ciudad que vivan No me importa Ustedes siempre dejen Limpio donde vayan La basura con la basura La bebé Estás viendo que por sí El chistoso se le dice Gracias Gracias El crossy El bromas El bromas El crossy el payaso El crossy el payaso El stinky mejor Te voy a dar una pelota Que te digan stinky mejor Dale pues Huele esa mierda Saludos Vete a la verga Ando bien más clean que clincín ¡Gracias! 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 ¿Estás grabando?